¡Suscríbete al canal! 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 arco, ¿eh? No tengo arco. A ver, por aquí tampoco habrá ningún arco, ¿no? No, ahí hay tartas. Hombre, hay bloques. Espérate, espérate. Esos bloques sí me hacen falta a mí porque no tengo bloques. Vale, la tarta esa la dejamos ahí abandonada para siempre. Tengo un cubito de lava en Minecraft que lo vamos a utilizar también. Y creo que aquí, en Q-Craft, ¿vale? La 1.9, la caña no funciona. O sea, yo antes estuve jugando una partida y te estaba a pegarle a la gente con la caña y no funca, ¿eh? Madre mía, como tira ese hombre, soy el Fukinamo de Skyward, ¿eh? ¡Vamoo! ¡Uy! Vale, 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 vale. ¡Que lo tiro, que lo tiro, que lo tiro! ¡Uy! No le doy, tío. Está demasiado lejos. A ver, podría intentar darle, pero no creo que llegue. Vale, ya está, lo tiraron. Vale, a este hombre de aquí sí que tengo que hacer la táctica del huevito ancestral, ¿eh? La táctica del huevito ancestral consiste en poner un huevito ancestral y jugármela. Vale, este me le quiero poner lava, me quiere poner lava. No lo va a conseguir, no lo va a conseguir porque esa espada me pertenece. Ahí está. Perfecto. GG, señor. Vale, ahora tenemos la espadita y un cascote de diamante que tenía este hombre que... ¿Dónde está? El casco... Ah, vale, está aquí. El casco de diamante que es for me. Vale, tenemos la espadacheta. ¡Ole! GG. Vale, quedamos a solo tres personas, tío. ¡Oh! Anonymous. ¡Oh! ¡Hay un hacker en la partida! ¡Chan, chan, 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 chan! Un saludo al señor Juaco. Dice, ¡saludame, barfa! ¡Un saludito! Juaco, madre mía. Queda el hacker Anonymous, un señor que es holandés y luego el Masi, que es el plátano suculento. ¡Va uno al medio, Masi! ¡Ostras! Vale, vale, pues si va al medio, espérate, ¿eh? Espérate porque necesito pillar ya estos bloques para hacer el puente, ¿eh? Si va a uno al medio, pero va por este puente de aquí. O sea, hay otro puente hecho al medio desde... ¡Oh! Desde el otro lado. Vale, vale, lo bueno es que este puente ya está completo. Venga, 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 venga. Vamos a ir nosotros al centro y vamos a matar a ese hombre antes de que pille las cosas y se nos chete más. De hecho, está todo Cristor en el centro, ¿no? Porque ese puente también va hacia el centro. De hecho, está aquí delante. ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! La que acabo de liar. ¡Ostras, Pedrín! ¡A tú! ¡Vuela! ¡Vuela, vale! ¡Atento, atento, atento, atento! ¡Me llaman Basi! ¡El que lo detona todo! ¡Lol! ¡Lol! ¡What the fuck, tío! ¡Madre mía! ¡Qué troleada esta! Y, por cierto, el otro señor... Vale, ahí está uno, pero... ¿Y el otro? ¿Dónde está? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Cuidado, colega! ¡Cuidado! Que estamos aquí jugando a Skyward. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Te voy a poner! ¡Te voy a poner, compañero! ¿Ves esto? ¿Ves esto? Mira, es la tarta, es la tarta de la amistad, ¿vale? ¡Yo te quiero! ¡No, no, 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 no! ¡No me dispares! ¡Yo te quiero! ¿Vale? ¡Señor Jus Riemer NL! ¡Por favor! ¡No me haces eso! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Por favor, señor! ¡Sí, sube! ¡Sube un poco más para atrás! ¡Eeeh! ¡Uy! ¡A punto de tirarle! ¡Tengo más huevitos! ¡Tengo más huevitos! ¡Hola, señor! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vale, se pira, se pira, se pira ese hombre! ¡Está todo cacao! ¡Espérate, que a lo mejor aquí en el centro puedo encontrar... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El tiburón! ¡Se la llevó! ¡El tiburón! ¡Vale, con cuidado! ¡Ahí está! ¡Se quemó el culito! ¡Se quemó el culito! ¡Vale, perfecto! ¡Adiós, amigo! ¡Venga, hasta luego, compañero! ¡Ahí está! ¡Se lo quita una persona! ¡Y es el hacker Anonymous! ¿Dónde estás, compañero Anónimo? ¡Madre mía! ¡Capaz que está por aquí, por el centro, tío! ¿Dónde está ese señor? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El señor no tiene absolutamente nada! O sea, a este hombre tenemos que matarle y rematarle. ¡Venga! ¡Ese tío pone, you win! ¡Ya, ya sé que yo gano! ¡You win, I die! ¡Señor, madre mía! ¿Qué motivación tiene usted que dice you win, I die? ¿Sabes? O sea... ¡Madre mía! El señor está motivado, tiene ganas de ganarme. ¿Qué cree que me va a ganar? O sea, vamos. Señor, tiene usted una automotivación exagerada, ¿eh? ¡3, 2, 1! ¿Cómo que 3, 2, 1? ¡No! 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 ¡Pero, tío! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Pero por cómo se suicida! ¡Pero por qué, tío! ¡Por qué? ¡What the fuck! Yo no entiendo nada. Así que nada, platanitos. De verdad, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de Skyward. Ha sido un poco random. Os juro por Diosito que he grabado solo dos partidas y que dos partidas. Pero, tío, la gente se suicida. La gente hace cosas raras. Yo no sé. Pero la verdad que he echado muchísimo de menos jugar estas partidas con todos vosotros. Así que, bueno, si habéis llegado hasta el final del vídeo, muchísimas gracias por verlo. Podéis dejar un likecito para comenzar la nueva serie de retos de Skyward. Recuerdo que abajo en la descripción tenéis enlace a la tienda de juegos de G2A, juegos, gratísimos códigos, así 3% de descuento. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, platanitos! ¡Adiós! ¡Uuuu!